Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches De acuerdo a la hora en que estén viendo este hermoso y peculiar video Como ustedes pueden ver, acá estamos ya dándoles de comer, ¿no? A nuestras gallinas, este... Como ustedes bien saben, ahorita solo estamos dándoles de comer puro maíz El maíz, un balde porque aún no comen recién El día que ya comen a la perfección, ellos van a... El día que comen a la perfección ellos, ya se les va a dar un poquito más Ahorita solo un balde porque ellos aún desperdician el maíz, ¿no? Aquí tenemos en la jaula Estos son los gallitos que se han comido las gallinas, estos son los peligrosos Tengo acá ahí juntados a todos los más peligrosos de todo Estos fueron los que sacaban plumas y llegaron a matar a esas gallinitas Esto estaba viendo, ese día observé Y ellos sacan, ¿no? A todas las gallinas sacan plumas Justamente lo que procedí a hacer es, este... Juntarlos Aquí les junté un poquito, un poquito llenos Porque... Si no, entre ellos mismos se van a matar también Eh... Ya... Ahora, amigos, estamos un poquito más tranquilos El sábado ya va a terminar más seguro Este... Probablemente ya... El sábado que viene Más o menos ya va a estar casi listo el terreno de allá El galpón La construcción ya va a estar listo El sábado que viene Ya vamos... Este... Ya va a estar casi listo Eh... La puerta se va a demorar en construir Ya hemos estado preguntando En... Entre... En quince días Dos semanas Eh... Probablemente lo que... Estas gallinas vamos a llevarlos allá En quince días, ¿no? Eh... Si Dios quiere, mediante Dios Ya estaríamos llevando a todas estas gallinitas En nuestro galpón Eh... Ya en quince días A veinte días más tardar, ¿no? Eh... La verdad ya... Ya quiero llevarlos allá Porque ya tienen que estar en la tierra Mejor van a vivir Eh... Sus... Eh... Ellos van a tener este... Más espacio Más libertad Eh... Van a ser este... Más relajados, ¿no? Menos estrés El campo Para los animalitos Eh... Otro más que Hoy nos llegan este... Este... Cinco sacos más de maíz Eh... Nos van a traer hasta aquí El saco de maíz ahorita Este... Está a sesenta y cinco soles Nosotros hemos llegado a comprar hasta Setenta y dos soles la última vez Pero ahora bajó a sesenta y cinco Eh... Pero no sé Creo que va a volver a subir Pero... Ya ahorita nos aseguramos con cinco sacos más Para allá Esos cinco sacos Para llevarlo allá, ¿no? En el campo Allá en el terreno En... Donde estamos en la construcción Ya ahí vamos a asegurarnos Con esos cinco sacos Esos cinco sacos Allá en el terreno Vamos a... Este... Se está construyendo también Este... Un almacén Eh... Justamente hoy Les estaría grabando Un video Viéndoles cómo va el avance De allá de nuestro balcón Del terreno Hoy día Más seguro Sin eso hoy Mañana Vamos a estar viendo Este... Qué día podemos ir allá Eh... El día que vayamos Pero más seguro Es entre hoy y mañana Voy a subir un video, ¿no? Para ver... Para que vean ustedes Más o menos Cómo van avanzando En estos días Porque ustedes ya han visto Una parte Y ahora ya avanzó Un poco más Y ahí sí ya era un almacén Eh... Y eso, ¿no? Informarles eso Que ya queríamos irnos allá Eh... Ahorita estamos dando De comer Pero no... No... No les doy Porque la verdad Si les pongo acá Lamentablemente Ellos aún no No aprenden a comer Comen algunos Comen este... Si les dejo Si les dejo bastante No van a comer Eh... Anteriormente Yo hice su... Antes que construimos Este... El otro lado Porque esto... Antes que construimos El techo del otro lado Antes de construir esto Antes no había esto Solo había el otro El otro lado Y aquí era donde hacía Donde hice su comedero, ¿no? Como ustedes pueden ver Ayer barriendo Limpiando Este... Acá se pueden dar cuenta Este es el bebedero Aquí les dábamos anteriormente Eh... Antes le dábamos Este... Todo fino, ¿no? El maíz también era fino El concentrado era fino Ahí es donde se... Se pierde bastante El concentrado De ahí decidimos Darle el concentrado En grano Eh... La cual, este... Justamente porque era fino Nosotros le dábamos aquí Eh... Nosotros yo mismo hice Con un poco de cemento Y... Nada más con cemento Le hice esto Y ahí les daba, ¿no? De comer antes Cuando aquí había 300 300 Ahora en la actualidad No criamos mucho Bueno, criamos Este... 200 200 Pero ahora ya cuando Un poquito que se normaliza La situación de la construcción Del galpón Un poquito que el galpón Ya este... Ya... Ya llevamos allá Vamos a seguir construyendo Eh... Pero por mientras Vamos a estar Ahí con 200 El tope va a ser 200 Hasta más adelante Eh... Ahorita por la cuarentena Tampoco no se puede Criar mucho Porque... Tú sabes, ¿no? Esto no es seguro A veces de la cuarentena Y... Mejor es este... Criar ahí nomás Al tope Ahora justamente Cuando estos se van allá En... 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 En el lugar donde van a vivir Este... En el galpón O en el cerco O... Donde... Como quieran Como queremos llamarlo Eh... Ya va aquí Vamos a... Abajo en el primer piso Vamos a recepcionar Pavipollos Vamos a criar Pavipollos Porque nuestra meta Va a ser sacar Este... Esos Pavipollos A dos meses y medio A más tardar Tres meses Exacto Eso se va a basar En darle Mayor, mayor, mayormente Puro concentrado El maíz va a ser Mínimo, mínimo, mínimo De lo que dábamos Eh... Eso vamos a hacer Porque... Bueno, vamos a ver Que tal, ¿no? Porque yo En este... En esta experiencia Que vendí Los anteriores 200 Que yo mismo vendí Ahí por el mercado Eh... La verdad La gente prefiere Por el peso, ¿no? La gente Las personas del mercado No buscan calidad Buscan La cantidad Se diría Pero en aquí Sería el peso, ¿no? No buscan Este... Solo buscan el peso No importa Como es la gallina No importa Lo importante es que pesa Porque yo vi Este... Allá cuando Donde venen Hay personas que Son otra raza Bueno, todas las gallinas Son bien, ¿no? Este... Son... Todas aves Son... Este... Están bien, ¿no? Pero la gente Prefiere los gordos, ¿no? En otras palabras Y los gordos Estos Demoran en engordar Y los pavipollos O los franceses No demoran en engordar Salen más rápido Justamente nosotros Queremos hacer Ahorita con los franceses O pavipollos Engordar, ¿no? Sacar más rápido A una temprana edad No tan temprana Porque va a ser Casi tres meses O bueno Más tardar tres meses, ¿no? Por ahí todavía Tiene cuerpito de gallina En cambio Con los... Con los guaralinos Vamos a trabajar normal Con... Con 200 a 300 Por ahora Pero ya más adelante Vamos a intentar llegar A 500, 600, ¿no? Eso ya ustedes Van a estar al tanto Siempre subiendo videos Informándoles Siempre aquí Con nosotros Cualquier consulta Un saludo Para las personas De Perú, la verdad Y para los del extranjero Como nuestros hermanos De México Chile, la verdad Las personas de Perú Acá en el departamento De Ancash Nosotros somos de Huanduco Saludos para todos Hermanos Ya saben No, anímense a criar gallinas La verdad Este... No... No les va a... Este... No les va a afectar mucho Pueden empezar con Un mínimo Con un mínimo Y ya Siempre Este... Se gana el doble Y la verdad Cuando ya tú Ganas el doble Puedes criar el doble De lo que has empezado Si crías 30 El siguiente puede ser 60 Si crías 10 20 Y poco a poco Ir creciendo ¿No? De eso se trata Emprender Emprender desde De lo que tengas ¿No? Y ya amigos Este... Como ustedes pueden observar Aquí ya les voy a mostrar Este... Como... Como están aquí Las gallinas Aún no comen El maíz Que está por aquí Hay maíz Están tardando Este gallo Está grande La verdad Siempre en cada... En cada... En cada camada En cada... En cada... En cada tiempo Que botamos las gallinas En cada temporada Mejor dicho Siempre salen gallos De grandes ¿No? Siempre salen De esos 10 20 A eso siempre Se le tiene que separar Para darle Este... La mejor comida Posible ¿No? O sea No hacerle Faltear comida Eh... No... 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 Darle lo mejor posible ¿No? En cambio A los demás Para que tienen Para que crece Con normalidad Eh... Ya ahorita Bueno Ahorita ya deberíamos Estar vendiendo Los más grandes Amigos Por ejemplo Hay varios Hay algo alrededor De 10 20 grandes Esto ya deberíamos Estar vendiendo Esto ahorita Lo que Por ejemplo El de allá Este Ya deberíamos Estar vendiendo Esto también Ya deberían estar Este... Vendiendo ¿No? Pero ahorita Lo que no se puede Porque no están gordos Y la verdad es que Ahorita tampoco No en el mercado Aquí en el Perú Hay lugares Donde estamos En cuarentena Y no se puede salir Y lo que queda Es abstenerse Y... Economizar Lo... Lo... No... Economizar Lo máximo posible Eh... Se les invita Suscribirse La parte de abajo Dice suscribirse Para aprender Acerca de estas aves Eh... La verdad Cualquier consulta Estamos aquí Nosotros Y estas son nuestras aves Que ya van a cumplir Este... Tres meses En realidad Pero ustedes dicen ¿No? Estas aves ya Tres meses Estarían Vendiendo Pero ahorita Por la cuarentena Nos vamos a abstener Y lo vamos a llevar Al campo La cual Nuestra meta Va a ser sacar Cuando ellos pongan huevo Eh... Nuestra meta Es sacar Estas aves a seis meses Claro El precio De venta Sería Entre los Cuarenta y cinco A cincuenta soles De cada ave Eh... Nosotros A los de tres meses Vendemos a treinta soles Claro Si ahora va a ser A seis meses Cinco meses De edad El precio Va a variar ¿No? Un poquito más Y todo eso amigos Todo aquí Todo eso Aprendemos aquí La verdad Si eres la primera vez Que estás viendo este video No olvides suscribirte En la parte de abajo Eh... Un saludo Para todos Amigos Y ya sabes Empieza a criar Chao, chao